Hola a todos, este vídeo está dedicado a la medida de condensadores con el polímetro DT9205A. Hay que decir que este polímetro ya es un tanto antiguo, ya tiene una serie de años, es un polímetro de bajo coste. No podemos hacerle excesivamente burradas al mismo, sino que tenemos que tratarlo con un poquito de cariño. Si nos equivocamos de escala podemos dañar el mismo o si medimos, por ejemplo, voltaje de corriente alterna en una escala equivocada. Pero bueno, dicho esto, es un polímetro de bajo coste que tiene bastantes prestaciones. Ya no se fabrica el mismo, se fabrica uno de gama superior. Más o menos la nomenclatura es muy similar, al aspecto vais a ver que prácticamente es el mismo. Y lo dicho, para usos domésticos más o menos habituales, sin forzar el mismo a meterle en voltaje de corriente alterna en los enchufes en una escala equivocada, es un polímetro muy adecuado. Bueno, pues bien, en este caso el vídeo está dedicado a una consulta que me habéis hecho últimamente. Y es el tema de cómo medir condensadores con el mismo, o me da problemas a la hora de medir condensadores. Pues bien, este polímetro para medir condensadores tiene la escala que marca aquí abajo. Lo primero de todo, ya que ahora voy a aproximar la imagen para que lo veáis mejor, es decir que las puntas de prueba para medida de condensadores no nos sirven, por lo tanto las retiramos. Vamos a medir condensadores con los dos puntos de test que tiene aquí, marcados como CX. Y ahora aproximo un poquito la imagen y a ver si lo vemos bastante mejor. Ahora que ya tenemos visto el modelo del polímetro y el tema de los cables, ya nos queda un poco más claro. Pues bien, para medir condensadores tenemos la escala de hasta 2 nanofaradios, hasta 20 nanofaradios, hasta 200 nanos, hasta 2 micros, 20 micros y hasta 200 micros. Por encima de 200 micros, si metéis un condensador grande, como luego veréis, el polímetro os va a dar una medida, pero esa medida es falsa, es errónea totalmente. Por lo tanto, condensadores de 220 microfaradios posiblemente puedan llegar a leerlos, pero bueno, ya entra dentro del rango donde el polímetro ya es inexacto. Y para esto veréis que nos da una medida de 110 algo, pero bueno, que no es la válida. A ver, vamos a empezar a medir condensadores. Lo pondríamos en una escala baja. Por ejemplo, vamos a medir un condensador de 22k, 22 nanofaradios. Por lo tanto, la escala de 20 nos excede, ya no será la más adecuada. Lo vamos a probar, por si acaso, y vemos que el polímetro se nos va de medida. Nos indica 1 punto. Por lo tanto, excede el componente que estamos probando, la escala que estamos utilizando. Sacamos el mismo y nos vamos a la escala de 200 nanos. Ojo, súper importante que se me había pasado. Estos están descargados, pero importante saberlo. Antes de colocar un condensador en un capacímetro o en un polímetro que mide condensadores, hay que descargar el mismo. Lo puenteáis con unos alicates, con unas pinzas, con un destornillador, lo que tengáis. El condensador tiene que estar completamente descargado. Si no, podemos dañar el polímetro. Es el fallo típico de cómo se dañan los aparatos de medida. Un condensador de 22 nanofaradios, 22K, que está perfecto, 22.1, midiendo en la escala de 200. Ahí se nos mueve. Vean que los terminales tienen una ligera holgura. Vamos a bajar a uno de 5,7 nanofaradios, reciclado de un cebador de tubo fluorescente. Pues el de 5,7, si lo miramos en la escala de 200, nos mide bien, tal como veis. Lo suyo es bajar a escala de 20, y en la escala de 20 nos mide más perfecto todavía, 5,7. Lo dicho, lo mantengo con el dedo ya que tiene holgura los puntos de test, por lo tanto no mide, no llegue a hacer pinza. Vale, quitamos el condensador, y nos vamos a medir uno de 220 nanofaradios, 0,22 micros. Escala de 200, lo dicho, superaremos, por lo tanto no nos va a servir, a no ser que el condensador esté averiado, que no lo está, tal como veis. Por lo tanto nos vamos ya a la escala de 2 micros. Y en la escala de 2 micros nos tiene que dar aproximadamente 220, 221, 222. Perfecto, otro condensador en muy buen estado. Un condensador de 100 microfaradios, por lo tanto, ¿cuál sería la escala más adecuada? La de 200. Descargamos el mismo, y conectamos. Lo aguantamos para que realicemos el contacto. Ahí. Ahí, se escapa. Un condensador de 100 micros. A ver si consigo que haga un contacto adecuado. Con este. Ahí. O aquí. Tiene las puntas bastante malas ya, este condensador. 100 micros da 94, 95 micros. Está ligeramente por debajo, pero todavía está en tolerancia, todavía está en buen estado. Otro de 100 micros, 25 voltios. Descargamos como siempre, y conectamos. Y este nos da 91,8. 91,9, 92. También en buen estado. Nos vamos ahora a uno por encima del rango de medida del aparato. Uno de 1000 microfaradios, 50 voltios. Lo descargamos para asegurarnos. Y lo ponemos a medir. Y nos da la situación rara que os comentaba. Nos da 1107, 1106, pero realmente no está midiendo los 1000 microfaradios. Porque tenemos el punto por en medio. Cuando excede de la escala de 200, nos da una medida superior, pero no solo una medida exacta. Ya que vamos a poner uno de 2200, que también está por encima del rango de medida. Y veréis que nos da similar a lo que nos ha dado el anterior. Tal como veis, 111, 109, como nos daba el otro. Bueno, tenemos 110,9. No serían 110 microfaradios, sino que es un condensador de 2200. Por lo tanto, este capacímetro, este polímetro que mide capacidades, la escala de 200, cuando superamos la escala, tal como veis, condensadores tan elevados, nos da aproximadamente un 111. Los polímetros. Algunos miden capacidades, como es este. No son lo más adecuado para medir capacidades, para medir condensadores. Lo suyo es un capacímetro, pero bueno, es una función más que tienen algunos polímetros. Y si la tenemos, pues es bueno, es útil el poder aprovecharla. Lo he dicho. Acordaros que las puntas de medida no nos sirven. Solamente nos vale el punto de medida CX que tiene en la placa. Espero que os sirva de utilidad. Si tenéis este polímetro o uno similar, que os haya gustado. Un saludo para todos.